Música Mi amigo escribe los discursos de políticos que se odian. Después de escuchar las frases de los afiliados a un grupo, el grupo concentra sus rencores en unas consignas, un himno, unas arengas. Horas más tarde, se reúne con partidarios de otras ideologías y condensa sus resentimientos en unas canciones, un eslogan, unas diatribas. En la campaña electoral, los partidos mayoritarios acuden a la ciudad dividida en dos por una ría. La muchedumbre llega con banderas enemigas. Viejos inconformistas, jóvenes conservadores o maduros aturdidos se sientan en las salas de cine y en el césped de un estadio. Los megáfonos difunden las ideas contrarias que ha redactado el mismo hombre. La multitud viaja en un minutero que emite aplausos, abucheos, risas, ofensas, silbidos. Ya es de noche cuando terminan los mítines y callan las pasiones antagónicas que se han fabricado en una oficina. Las aguas de la ría arrastran cánticos, fervorosos, panfletos, caretas. Oficina de disfraces En la contraportada del libro, se dice, entre otras cosas, Los poemas en prosa del contador de gotas recrean momentos, personas, situaciones y paisajes decisivos en su trayectoria vital. Desde la infancia campesina hasta la madurez universal de la gran ciudad Y nos transmiten la emoción, la simpatía, el rechazo, la compasión, la piedad o la solidaridad Que los seres con quienes ha convivido o coincidido el autor Han despertado en él, evocándolos siempre con lucidez Este fondo está sonando un paso doble de una chirigota de carnaval Con saxofón y guitarra por Digo Sax La chirigota se llama los pica piedra Y qué mejor que en estos tiempos que corren Y con unas elecciones a la vista Que escuchar este texto a ritmo de chirigota La chirigota se llama los pica piedra 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 Y se va a la carta piedra Y se va a la tarde Y se va a la Lee